Conocí, de que, de que, de que ya traigo pero no me enamoré Y yo no te voy Sabes que te, que yo me enamoré Esos sonidos ojos y tu labio no se olvidaré O de esa canción que lleva A la rueda sin mi vida Esas dos cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Esas tres cosas yo ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Una para conquistarte Vuelas y para quererte Tu vida para vivirla junto a ti Ay, ay, amor Una para conquistarte Vuelas y para quererte Tu vida para vivirla junto a ti Te recuerdo aquella vez que yo te conocí Te recuerdo aquella tarde pero nunca me acordó y cuando te vi Te recuerdo aquella vez que yo me enamoré Esos sonidos ojos y tu labio no se olvidaré Hoy es la canción que lleva Alma, corazón y vida Esas dos cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Porque no tengo fortuna Esas tres cosas yo ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Tu vida para quererte Tu vida para vivirla junto a ti Ay, ay, amor Tu vida para conquistarte Tu vida para quererte Tu vida para vivirla junto a ti Tu vida para vivirla junto a ti Tu vida para vivirla... Junto a ti No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensaba que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el hueso de tu boca yo me fui Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombro nunca más Amor de mis amores y déjase de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Oye mi amor, que nadie lo sepa mi sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Yo no prometí que un hombre cambió mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nuestra cabeza Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores y de índice de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa mi sufrir Pero un hombre que bonita se baila mi luna Suena para ti Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte Y yo no prometí que un hombre cambió mi suerte